en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo pasar a archivos desde tu celular hacia la computadora sin ningún tipo de cable simplemente para ello que tenemos que descargar una aplicación que es totalmente gratis y está disponible para ios y para antes está en la play store se llama sender buscamos sender en su navegador de truco dispositivo de preferencia ya sea nos conectamos los descargamos y luego de ello vemos que la aplicación de este descargado es el nombre pero voy a dar la descripción o simplemente lo ves aquí el nombre de la aplicación buscamos las configuraciones para que para pasar internet de los teléfonos hacia la computadora es internet no tiene que tener conexión a datos o algún tipo de redes y se conecta a internet simplemente es conectar o hacer el enlace como para que la red la red es como que estamos conectados a un wifi y el wifi no funciona simplemente está la red es para usar la red le ponemos el wifi es como que se recuerdan cuando pasaban archivos por bluetooth es texto pero es mucho más rápido como podemos ver no tengo tarjetas de datos para que usted no piense que está usando con datos no simplemente es para crear la red luego de ello estamos en sus configuraciones vemos la contraseña de nuestro dispositivo para simplemente conectarnos desde la computadora o el teléfono porque eso también podemos hacerlo desde un teléfono a otro de una computadora hacia un teléfono eso es como que si queremos a pasar archivos grandes desde un teléfono a otros en un tipo de consumo de datos y podemos usar esta aplicación porque también podemos verlo le voy a conectar debemos poner el wifi tenemos que tener en cuenta que se presentó sin nuestro teléfono no tiene conexión a datos puede quedar un poquito porque la red no está conectada a datos o algún servicio que se conecte con internet simplemente crear la red al conectarnos vemos el wifi aquí no aparece ningún tipo de datos lo bueno de eso es que podemos pasar archivos desde la computadora hacia el teléfono y ese teléfono hacia la computadora lo cual hace que el tema sea bastante estable que hacemos luego simplemente buscamos la aplicación descente la abrimos le damos a queridos términos y condiciones estoy de acuerdo o acepto en dos idiomas le damos permiso a todas las a todas las peticiones y también a los activos lo que estamos en la aplicación que debemos hacer tenemos si se nos tenemos los tres puntos y la superior derecha aquí aprecian aplicaciones aquí aparece todo lo que podemos enviar por tanto de cambiar aplicaciones le damos a los tres puntos ya conectar a wifi a la computadora persona por ese primer paso el primer paso es encender la zona wifi el segundo paso es conectarnos a la pc y el tercero es este código que está ahí lo podemos lo debemos poner en nuestro navegador ya sea tu computadora o tu teléfono el teléfono que tú quieres enviar o mejor sitio también la computadora que tú quieres enviar o recibir aquí podemos hacer debemos conectar este o poner este código tal cual con los puntos los números porque es como que un servidor y gramos si no tenemos la conexión bien establecida o el punto o el enlace bien establecido no nos va a seleccionar o vamos dentro no vamos a poder enterar a los activos para ello que siempre tenemos que hacer simplemente le ponemos el wifi le damos a aceptar le damos a poner el código y aquí le damos permiso quieres que ese dispositivo se conecta a tu peso le damos a aceptar y aquí aparece que está conectado que no existe equipo que ese servicio no va a conseguir un tipo de datos de datos ya sea wifi o datos de tu dispositivo de internet o tu simcas que vamos a hacer vamos a aceptar y damos a iniciar lo que estamos aquí le damos a confirmar que aquí está el sistema de envíos como que si queremos entrar las fotos y entramos a todas las fotos aquí debemos esperar que el sistema cargue los archivos aquí porque debemos saber que todo eso se está pasando por wifi de una manera en vivo y eso va a variar dependiendo mejor dicho lo que tiene que ver con el club de datos y su teléfono la velocidad de que este pase un vídeo de acción por wifi aquí vemos los archivos por ejemplo aquí están las fotos aquí están ahí están los vídeos y aquí están las carpetas que vamos a hacer por ejemplo si yo creo descargar una carpeta completa una carpeta completa que se llama hoy hoy le damos a esa carpeta la buscamos bien le damos a hoy te da seleccionamos esa carpeta si queremos esa carpeta completa que vamos a descargar a ese símbolo hay y es la carpeta se tiene que descargar pero si queremos descargar un archivo en específico buscamos la carpeta al cliente lo seleccionamos el archivo y que simplemente hacemos si damos a la flequita luego que está seleccionado vamos a la flequita seleccionamos de la flequita y ahí te va a descargar hacia tu teléfono de una manera totalmente sin consumo de datos y para la información porque a veces queremos enviar archivos grandes los activos se pierden que debemos hacer cuando conectamos al wifi le damos darle a desconectar y quitar la casilla que dice conectarse por automático para que no se desconecte del internet aunque no tenga datos lo otro podemos volverlo a poner luego de que terminamos esto y así vuelve y se descarga los archivos pueden hacer archivos incluso yo descarga unos archivos como de 5 o 6 gb si esto va a depender de la velocidad de transferencias la velocidad de transferencia es como en mi teléfono es un teléfono un poquito antiguo es de 5 de 5 a 10 megabytes por segundo lo cual hace que eso sea muy bueno pero yo recargué la página y el sistema sigue conectado a mi teléfono para ellos siempre te tengo que es de parte cantidad del wifi o desconectarnos o cerrar o quitarle el permiso pero se preguntarán para transferir archivos desde la pc hacia el teléfono por ejemplo también eso se puede o de cualquier modo que queramos podemos hacer aquí yo está descargando un archivo y esa es la carpeta completa a ver se puede descargar yo en mi caso lo voy a pausar porque quiero enseñarles más dos por ejemplo para pasar un archivo desde la computadora hacia el teléfono aquí le damos a otro file o subir un archivo le damos un clic ahí y aquí nos manda a buscar el archivo que queremos pasar desde desde la pc y hacia el teléfono vamos buscar algo liviano para que ustedes vean que se pasó por ejemplo ese que dice ejemplo de listas que vean como caro el archivo y ahí se pasó y tener que tener un cable porque ya sabes que tu teléfono el fin de cara no sirva la compatibilidad de los dispositivos como por ejemplo es mi caso que mi computadora no quiere leer el celular o los celulares que yo les conecto porque porque hay que lo dice drivers y tipo de cosas que a veces deja de funcionar aunque esté bueno simplemente porque el driver no funciona luego de esto simplemente lo descargamos se comprimimos se comprime un archivo para dar para que tenemos que cómo usar dar en tu computadora o tenerlo porque se puede de cualquier manera gracias por ver el vídeo